Y también a los televidentes de qué está pasando, como muy bien lo has contado, estamos en el lugar de los hechos, estamos en la cuadra 2 del Girón Manuel Barreto en San Juan de Miraflores para poder conocer los detalles acerca de este caso que ha sucedido ayer a las 8 de la noche, precisamente en el local del depósito municipal, aquí en el mencionado distrito. Pero para conocer los detalles estamos con Alex Chambicano, el subgerente de transportes de la municipalidad de San Juan de Miraflores. Por favor, brevemente, coméntenos acerca de lo que ha ocurrido el día de ayer. El día de ayer se hizo un operativo en horas de la mañana y tarde, hemos intervenido 25 mototaxis, fueron llevadas aquí al depósito municipal, todas ellas informales, sin autorización municipal, y lamentablemente en horas de la noche un grupo de una turba prácticamente de delincuentes, diría yo, vinieron, subieron justamente por la parte del muro dos personas y encañonaron al guardián del depósito municipal y abrieron la puerta principal. Exactamente, ¿en qué punto? Edgar Estrada nos va a mostrar, Jennifer, el punto exacto donde estas alrededor de 17 personas, me cuentan. Así es, una turba de 17 personas subieron justamente por la parte de este muro, treparon dos personas con arma, con arma de fuego, y encañonaron a la persona que está en la custodia del depósito municipal. ¿Cuántas mototaxis lograron recuperar estas personas? Bueno, intervinieron, ingresaron al depósito municipal y retiraron tres vehículos mototaxis informales. Ahora, vino la sirena de serenazgo porque inmediatamente se hicieron las coordinaciones y por ello es que solamente llevaron tres, porque la intención, pienso yo, era de llevar más motos. Bien, también es importante conocer exactamente dónde es que estas mototaxis se encontraban, Jennifer, porque esto fue producto de un medio operativo contra el transporte informal que se estaba realizando justamente en este distrito. Y cuéntenos, ¿dónde se encontraban las mototaxis? ¿En qué punto exacto? En nuestro local municipal es amplio y en el tema de las mototaxis informales se encuentran más adelante. Esta es la puerta principal, justamente donde encañonaron lamentablemente a nuestro portero de depósito. ¿Dónde se encontraba el portero en ese momento? Justamente ese es el lugar de donde se ubica el portero, ¿no? La puerta principal. Bien, vamos a tratar de conversar también con el caballero para que nos comente lo sucedido, porque esto es muy preocupante, Jennifer, son 17 personas que se encontraban armadas y que amenazaron al portero del establecimiento para poder ellos recuperar sus vehículos menores. Señor, estamos en vivo para qué está pasando. Cuéntenos en qué circunstancias es que usted fue amenazado por estas personas. Sí, en el momento que yo me encontraba llenando mi cuaderno de ocurrencias, fui sorprendido por unos malhechores que triparon la pared al costado del portón y con arma en mano, se me arrinconaron y me hacían arrodillar acá en la caseta, en el kiosquito, agachándome, arrodillándome, que no les mire la cara, porque si no me iban a meter un balazo, porque estaban con arma en la mano. De ahí iban a seguir entrando, han abierto la puerta chica, la puerta grande, se han ido hasta el fondo donde la chica, porque a mí también me han agregido, me han tirado del suelo ahí, me quedaron arrodillando. ¿Qué fue lo que le dijeron? Que no los mire, porque si no me iban a meter un balazo. O sea, agarraron a ella y se fueron al fondo de la mancha que entraron, como 15, 17 personas, al fondo donde estaba la chica, donde está el depósito de motos, para también reducirla, golpearla, y también cortaron todavía el candado con una cizalla. Entonces han entrado dentro y le han sacado la moto. Y ahí es donde aprovecharon a abrir el portón de este establecimiento y finalmente salir con los vehículos menores. ¿Es la primera vez que ocurre en este tipo de casos? No, no es primera vez. Es que ya en pleno día también así han venido. Pero a veces no han logrado cometer su objetivo, porque había más personas acá, porque había vaso de leche, hay comedores, al fondo está el almacén de leche, y también hay trabajadores de áreas verdes, y así sencillamente. ¿Cuál es su nombre? Juan Sánchez. ¿Su cargo es? Seguridad interna. Muchas gracias, señor Juan. Entonces, muy preocupante, Jennifer, lo que nos comenta el portero de este establecimiento. También queremos conocer las medidas que se van a tomar frente a esto, ¿no? Porque los operativos contra el transporte informal van a continuar en los distritos, pero queremos saber las medidas que se van a tomar para evitar justamente este tipo de casos, ¿no? Que estas personas vengan, pues, a amedrentar, a amenazar a los trabajadores. Sí, justamente nosotros estamos... Ya se ha interpuesto la denuncia policial a la Comisaría de Pamplona 1. Nuestro procurador municipal también se está haciendo ya los trámites administrativos en cuanto a lo que sea la denuncia correspondiente. Se está viendo a través de las cámaras de videovigilancia, se están identificando los rostros de esas personas que han ingresado. Más o menos se está identificando a un grupo de mototaxistas que son informales, que lamentablemente están delinquiendo con estas unidades. Entonces, en ese proceso de investigación estamos. Si bien, es cierto, como menciona el caballero, ya anteriormente también ha sucedido, pero estamos coordinando con la Policía Nacional en estos momentos más cercanamente, ¿no? Muchísimas gracias por esta información. Entonces, Jennifer, esto es lo que viene ocurriendo en el distrito de San Juan de Miraflores. Muy lamentable y muy preocupante. Esperemos que la policía también pueda hacer, digamos, una vigilancia, permanecer más tiempo por aquí para poder evitar este tipo de inconvenientes. Adelante contigo en estudios. Sí, Jimena, y en principio también identificar, ¿no?, a estas personas que han roto justamente al principio de la autoridad y prácticamente han pretendido de esta manera, ¿no?, recuperar sus unidades que habían incluso cometido irregularidades. Muchísimas gracias a nuestra compañera, Jimena.